...de edad llegó una peluquería a realizarse un corte sin imaginarse que la señora muerte caminaba agarrada de su mano cuando se acomodaba en el asiento un sujeto con el dedo en el gatillo ingresó y disparó por varias ocasiones acabando con la vida de Pedro Pablo de Contado por la forma como fue asesinado el pistolero demostró ser un sicario profesional los tiros fueron a la altura de la cabeza se trata de un sicariato todo ocurrió en el sector de Codesa frente a la terminal de buses de Esmeraldas la víctima una persona muy conocida y querida familiares del oxiso arribaron al lugar consternado se preguntaban por qué lo mataron quién o quiénes estaban interesados en terminar con su existencia mientras la policía realizaba su trabajo para el levantamiento del cadáver hay cinco indicios balísticos de acuerdo a lo que nuestros compañeros de criminalística realizaron la verificación del lugar por ahora lo único que saben que una motocicleta con dos sujetos a bordo llegó hasta la peluquería el copiloto se bajó e ingresó sin pedir permiso y acribilló tiros a la víctima personas que se encontraban en el lugar fueron testigos del atentado criminal pero en medio del susto como que prefirieron no ver nada o por temor a represalias es mejor no haber observado tenemos unas características que ya estamos manejando con nuestra unidad de inteligencia para que tenga una línea investigativa y poder dar con los autores en el sitio se vivieron momentos desgarradores los parientes del infunto lloraban la inesperada partida del ser querido nunca se imaginaron que su sentencia de muerte le esperaba en la esquina mejor dicho en la peluquería informó Iván Casamen